Gracias Madeleine. El testigo protegido de la Fiscalía denominado Euro 14 habló sobre las actuaciones ilegales del Consejo de Seguridad durante las investigaciones de casos de alto perfil durante el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela. Abraham William, el testigo protegido del Ministerio Público, conocido como Euro 14, rompió el silencio fuera de los tribunales y ratificó su denuncia de casos armados en el gobierno del ahora expresidente Juan Carlos Varela. Fue hasta después de noviembre, 16 de noviembre del año pasado, cuando la juez nos da la oportunidad a los imputados que queríamos expresar o hablar en la audiencia, poder narrar lo que uno pasó. Luego que salgo de esa audiencia, muchas personas se me acercan y me dicen que era necesario dejar plasmado eso en un libro, un escrito, para que las personas pudieran marcar un antes y un después de todo lo que vivimos a través de esos cinco años. Y seguimos viviendo, porque aún hay procesos en el camino y todavía hay decisiones que la juez no ha tomado, así que estamos en espera de eso. No, pero ahí está Tenia Porcel, ahí está Tenia Sterling. En el programa Entre Líneas de Next Canal 21, William reiteró que fue presionado por el Consejo de Seguridad para hacer falsas acusaciones. Al no señalar a las personas que les interesaba la Fiscalía y al Consejo de Seguridad Nacional, Abraham William, El testigo, Euro 14, no recibió las promesas hechas, tales como un cargo en una sede diplomática de Panamá en los Estados Unidos. Esto es algo que yo le comenté a mi abogado. Fernando, estando en México, yo siempre le preguntaba a mi abogado cuándo va a ser mi oportunidad de contar la verdad. Y él me dijo, todo llega a su debido tiempo. Y así fue. Pasó algo que generalmente no pasa en las audiencias, que una juez le dé la palabra a los imputados. Eso no... Sí, siempre uno tiene que hablar a través de su abogado. Generalmente no pasa. Y se da esta oportunidad y él me dice, aquí es donde tienes que contarlo todo. Y eso fue lo que hice y muchas personas se sorprendieron. De todo lo que yo pasé, que no sabían, muchas personas que estaban dentro de la audiencia, que tenían otra perspectiva y otra forma de verme a mí, se dieron cuenta que las cosas no son como se contaron en las televisiones o en los medios de comunicación, sino que había otra cara de la moneda. Abraham William, en la audiencia preliminar del caso Granos en noviembre del 2021, reveló las presiones recibidas para que testificara en contra de ex altos funcionarios del gobierno del presidente Ricardo Martinelli. Sí, de que mi familia estaba acá y yo pensando en su seguridad, mi papá siempre me dijo, tú preocúpate ahorita por lo tuyo y acá nosotros resolvemos. Eso fueron sus palabras. Y bueno, así lo llevamos, ¿no? Porque empezaron a fabricar casos, a fabricar casos y a meterme en casos usando mis propias declaraciones. Y ya entonces ya vimos la hazaña y la maldad con que estaban actuando ellos. Porque a ti te pusieron a hacer cosas y a firmar declaraciones falsas. Es decir, igual que al tal testigo protegido ese que está en Estados Unidos todavía. Es decir, le prometieron un montón de cosas, a este señor sí se los cumplieron, a ti no. Es decir, sobre tu declaración nacen un montón de casos donde hubo hasta condenas. Pero cómo, y ahí entra lo que los abogados llaman el fruto del árbol envenenado. ¿Cómo de esas semillas pueden hacer un caso si todo esto tuvo esa manipulación, esa violación de los derechos tuyos para poder que declarases algo que no era cierto? O que no era cierto en su totalidad. Bueno, Fernando, ellos me prometen muchas cosas. Sí. Entre ellas, más o menos lo que le prometieron al otro testigo, mandarlo a Washington. Obviamente no lo cumplieron. No lo cumplieron. No involucrarme en procesos. Tampoco lo cumplieron. Los ex ministros, Fran de Lima y Lucy Molinar, presentaron denuncias contra fiscales y presentaron denuncias penales contra fiscales anticorrupción. A la fecha, no hay avances en dichas denuncias. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.